En memoria a mi amiga de infancia, Suyapa Castellón, que le dio goce en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 17 de noviembre y falleció el 23 de abril del 2018. Que Dios la tenga en su santa gloria y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.